También quiero fijarme, afianzarme un poco más en esto de los prosélitos porque es que mirando los fariseos y estudiando la vida de ellos a mí se me parece mucho a lo que ocurre hoy en ciertos círculos de la iglesia en donde lo más importante es hablar de la denominación o de mi líder y como que uno hace prosélito que es un prosélito, es uno que se convierte en adepto de una filosofía, de una doctrina y sigue ese grupo y hoy muchas veces se habla más de mi congregación, de mi grupo, no importa si está en error o no y como que el líder y ese grupo o esa denominación es lo más importante muy parecido a lo que hacían los fariseos hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos dijo Jesús, hipócritas recorren tierra y mar para ganar un solo adepto el pastor Daniel lo mencionó no eran adeptos, ellos no tenían ese plan de recorrer cielo y tierra para ganar a alguien para el reino de Dios sino para los fariseos, para que hicieran parte del grupo de los fariseos y dice Jesús y cuando lo han logrado, cuando logran ganar a un adepto lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes lo llevan a pertenecer a un grupo y en lugar de facilitarle el medio para que conozcan la verdad y se salven lo meten a ese grupo que es un grupo de error y entonces empiezan a seguir aquí, hilo, esto con lo otro que acaba de mencionar Uriel y lo señala la palabra del Señor es cuando se siguen tradiciones de hombres y se apartan de la verdad si bien es cierto y Uriel lo menciona ellos tenían un muy buen conocimiento de la ley pero de que le servía tener ese conocimiento ahí si podemos aplicarlo de la letra mata en el evangelio de según Mateo capítulo 15 voy a leer rápidamente algunos versículos dice entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? respondiendo él les dijo ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición invalidando el mandamiento de Dios por esa tradición hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando y aquí me quiero afianzar o quiero enfatizar enseñando como doctrinas mandamientos de hombres por eso es que menciono que hoy es más importante hablar de la denominación del grupo del líder de lo que ese grupo o ese líder diga que lo que dice la palabra del Señor enseñando esas tradiciones enseñando esos mandamientos de Dios como si fueran doctrinas dadas o emanadas por el Espíritu Santo de Dios ¿Qué es lo que dice la palabra del Espíritu Santo?